Bueno, continuando con la serie canciones que no me sé, voy a intentar tocar esta canción en tres palabras y así como quede, pues la voy a subir, para que quede claro las cosas que ya sabéis que me gusta compartir lo bueno y lo malo, ¿no? Pues esta puede quedar cualquier cosa, así que voy a por ella, no la toca en mi vida, sí que la he escuchado desde pequeño en casa, a mi madre y por supuesto se han hecho muchas versiones por ahí, aunque mucha gente no la conoceréis. Es de Osvaldo Farrés, del año 43 y está registrada en Nueva York, dando menor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está, ha quedado decente, más o menos.